Una rareza encontrar una botella así de PET con las letras impresas en el plástico Esto debe tener sus buenos bañitos, ¿eh? Agarrás Nunca había visto una así Plásticos no voy a juntar, juntaré en otra oportunidad Estos también Son de inhaladores Estos de aluminio, así que también me los llevo ¡Push! Ya que estoy me voy a llevar un par de estos camalotes Que estos no llevé el otro día En el otro video Son muy parecidos Creo que estos son los jacintos Los otros que llevé Tienen como una bolita en la hoja Tienen una bola acá Esa especie llevé Esta especie no lo tiene Así que me voy a llevar un poco de esto también Están bien resguardaditos acá, bien rozagantes Para nuestro estanque ¿Qué les parece? Mira, allá hay una planta de tomate Y allá hay otra ¡Buenísimo! No sé que es una planta de tomate Porque las flores me lo dicen Y aparte El aroma A ver si no me mato El aroma Que larga la planta, la hoja Es muy particular Así que es muy distinguible Tomate, tomate Al mil porcientos ¡Bien asilvestrado! ¡Bien asilvestrado! Hay unos pequeñitos Que me voy a llevar estos Van a tener prioridad Porque son pequeñitos Y no ocupan espacio No me aportan tanto peso Igualmente voy a llevar Unos de estos Este está perfecto A ver, no sé si va a prender A ver Acá hay otro Un hijito que se está desprendiendo De su madre ¡Buenísimo! Ese me llevo Noten que está lleno de caracoles esto No se ven, ahí Ese caracol Ahora les voy a poner en pantalla El nombre de esos caracoles Son Esos son Limpian la pecera Y el estanque Se encargan de hacer limpieza Son unos caracolitos negros Ahí los enfoqué bien A ver Estos Estos limpian El estanque Y la pecera Conviene tener unos cuantos de estos Buenísimo De todo hay mugre acá Que puede servir Por ejemplo esta bolsita Vamos a meter ahí Las plantas que elegimos Y varios caracolitos de estos Y ahora se me fue el nombre No sé por qué Se me fue el nombre Que va a ser Me lo llevo Y me llevo las plantitas también Que van con unos cuantos caracolitos Ahí A limpiar el estanque Acá tenemos Entre toda esta vegetación Variada Tenemos palán palán Tomatito del diablo Tenemos hierba carnicera Cardo mariano Y acá encontré Un epazote Epazote Hierba medicinal y aromática Pero este no lo voy a llevar Lo voy a dejar acá Porque ya sembré en casa Y prendió de 10 Así que Queda acá Y acá tenemos otro epazote más Miren que vivaz que está Miren su tronco Con ese Color borravino Bien aromático Miren por acá hay unos pequeñuelos Y acá tenemos palán palán Otra hierba medicinal Miren Y esta voy a llevar después O capaz que me llevo ahora Me llevo un par para casa Porque estas crecen muy espontáneas Son muy delicadas Al trasplante Y bueno Vamos a hacer el intento Voy a llevar un par Acá hay unas pequeñuelas Que está muy buenas A ver Vamos a llevarla con un poco de arcilla Ahí Ajá Estas crecen en cualquier lado En grietas En la tierra En donde venga La planta medicinal Para uso externo Buenísimo Ahí se me cayó Y acá tenemos otra planta Esta es de jardín Me la voy a llevar Es muy parecida a la enamorada del sol Ya conseguimos un palito Para sacarla con raíz y todo Esa me la llevo Y este palán también Palán talán Palán 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 Bien arcilloso Bien arcilloso acá Así que nos llevamos Esa horna mental Y el palán palán Buenísimo Es tan aromática Por favor No sabría decirle que es Pero Me voy a llevar un par Puede ser re tóxica Pero son muy parecido a la menta Me la llevo Miren esta hierba carnicera Medicinal Ya están listos Sus semillas Ahí Sí, sí, sí Sí Miren las mini semillas Que tiene esto Hierba carnicera Buenísimo Capaz que me llevo una espiga Para que Se siembre Espontáneamente En mi huerta de malezas A medida que sopla el viento Se van volando las semillitas Son aladas Son Se vuelan muy fácilmente Con el viento Pero bueno Acá tengo una bolsa Y voy a meter ahí Para que No se escapen las semillas De hierba carnicera Genial Pronto Pronto Compactado Miren Acá encontré una acacia Esta es la sensitiva No sé si es una acacia Pero es muy parecida Miren Lo que pasa ¿Ven? Se cierra Miren esta Genial Tiene una reacción rápida Tiene una reacción rápida No hice todo el trayecto Ya me cansé De levantar latas Caminar Y recolectar plantas Malezas Para mi huerto de malezas Malezas medicinales Comestibles Y bueno Les dejo esta imagen preciosa Del río Paraná Que ha bajado Bastante Y bueno Espero que les haya gustado El video Y un abrazo Para todos Aquellos que Se aprendieron De esta preciosa onda Hermosa onda De Recolectar Reciclar Y sembrar Y muchas cosas más Nos vemos Me ha llevado Dos horas treinta Llegar hasta el parque Recorrer un poco La costa del río Recolectar plantas medicinales Y latitas Aluminio Y ahora me toca El regreso a casa Llevo una mochila pesada Como de Tres kilos y medio Cuatro Más una bolsa Con Con elementos Recolectados Y bueno A ver Hasta Ahora tengo que llegar Hasta casa Dos horas y medio Más Eran Cinco horas Caminadas Y Vámonos Más No he tomado agua Todavía No tengo sed Así que Re bien